Bueno, vamos a continuar con el siguiente día de Ciudad Perdida. Tenemos estas plantitas mamadísimas y bueno, estos zombies también. Así que bueno, vamos a por ellos. Preparados, listos, a plantar, vamos. Estamos en la Ciudad Perdida, día 17, parte 3. Vamos a colocar nuestras plantitas rápidamente porque estos zombies no van a pararse con nada. Vamos a colocar rápidamente. Ahí se viene ese zombidito. Vamos a colocar por acá, por acá. Bueno, esto también lo vamos a colocar por acá. Vamos rápidamente. Es mejor colocar que, bueno, no colocar nada, ¿no? Vamos rápidamente. Hay que tener mucho cuidado con el zombie con pala porque es el único que siempre se nos viene muy rápido. Bueno, y nos van a tratar de, bueno, pasar nuestra defensa mamadísima. Vamos. Vamos a reutilizar un poco estos zombies. Ahora es hora de colocar nuestras, nuestras hirvalumpas. Por si las moscas son. Vamos. Se aproxima una gran horta de zombies. Bueno, lo que faltaba. Vamos, vamos. Bueno, también por acá voy a colocar algo. Es hora de colocar más en luvianes. Vamos para acá. Bueno, vamos. Vamos a alquilar a ese zombie. Vamos, que no puedo utilizar ni potenciadores ni nutrientes, así que bueno. Bueno, creo que ahí sería todo. Faltaría ese último zombie con su chaleco de acampar. Ciudad perdida día 17, parte 3, completado. Nada difícil, ¿no? Bueno. Vamos. ¿Qué tenemos? Por 4D, paralía. Por 4D, endurian. Y bueno, nada más. Vamos a seguir.